Yo soy Iván, Iván, señora. Igor es mi hermano. Pues aparte se me hace justo, ¿no? Después de 15 años de servicio ininterrumpido. Además todos somos capitalistas, ¿no? Nos gusta la pinche lana. Y luego su marido sale con la mamada esta de que va a ser la última carga de polvo, pues si hago cuentas, pues no sale. ¿No? Luego, ¿cómo chingados voy a terminar la alberca? Trajimos todo. ¿Dónde está Robbie? ¡Hijo de puta! ¿Cómo supo, señora? ¿Eh? Verga el muchacho, ¿verdad? Vámonos. ¿Todo está bien? ¿Eh? Tú, lo llevo conmigo como garantía, ¿ok? ¡Vamos, cabrón! ¿Ok? ¡Policía, los manos arriba! ¡No se muevan, cabrones! ¡Alaganda! ¿Por qué no te pusiste el chaleco, hija? Quiero mucho, papi. Te viste una hija muy cerca. ¡Terca como una mula! ¡Oh, mamá! ¡No! 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 ¡No!ette muevan, no! ¡Hijo de la chingada! ¿Por qué te mato? ¡Suéltame la pistola! ¡Ya, cabrón! You need the money. I need the money. He needs the money. So you call it. You bring them here. I'll soften them up. You come in for the kill. A piece of cake. Yeah. Right? I ain't really got a fucking choice. That's right. As much as I like them, I never trust Doug. That piece of shit had it set up all along. Nice work, perro. Give me a hat. Hijo de puta. Vamos. Fuck them. Why don't you just shit it off, man? Hijo de mierda. What's wrong, perro? You don't look like you are having any fun. What'd you have to go and fucking shoot Jacob for, man? This whole thing is far on out of control. This ain't what we planned, bro. No. Kidnapping never copes as planned, perro. You didn't hurt my nephew, did you? Better not hurt my nephew, motherfucker. He's a girl. He's okay. He lost some kilos, but that's good for him. Many kilos in the back to fix him. Jumping in the back seemed like a crazy idea, but Mireya and me both knew that if we didn't, we'd never see Fito or Robbie alive again. Sometimes crazy is your only option. This is insane, Haco. Haco. Better get your children up there. Don't worry, perro. Remember, I'm from Guanajuato. Speaking of Guanajuato, everything okay with our friends there? Yeah, they agreed to give you more time. One week. You really have to pay those guys, perro. No way, brother. The moment this is over, they're gonna get all their money, lock, stock, and barrel. Then I'm gonna grab my daughter, and I'm gonna disappear so far in the fucking rainforest. Ain't nobody ever gonna fucking hear from me again. Gonna live the pure life, bro. Woo! 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 Have you lost your fucking mind? What is happening in that head of yours? I can't do this alone, pendejo. Think of your friend. Ivan is totally out of his mind. He will kill us both. I haven't slept in two days. I gotta be on my toes. That helped all the pain. There we go, my perro! Woo! Woo! ¿Te vas a quedar ahí todo el día? ¡Órale, quebrón! ¡Pinche huevón! Me cae que como velador te mueres de hambre, puto. Pues te hubieras quedado todo, pendejo. ¿Qué pasó, pinche perro? ¿Salió todo bien? No, no. Salió todo mal. ¿Verdad, pinche perro? ¿Verdad, cabrón? Oh, man, what the hell are you doing? Put that gun down. We're just a couple of clicks in getting this shit done. Es puro business, man. Es puro business. Put that gun down, you crazy motherfucker. Oh, oh, oh. Oh, oh. Jesus Christ. Jesus has nothing to say to you, perro. Or me either, viejo. Motherfucker. No, 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 no. Shh. You are. Come here for a second, partner. Listen, man. I want you to do me a favor. I want you to see that my daughter gets married. I want you to tell her that I love her. And I wish that I could be there for her. All right? Okay. I'm Tim on you, if you're Robbie. And I got strung out, man. You know? I got strung out and I got it too deep. I fucked up. I fucked up real bad. Okay, Pedro. Okay, Pedro. No problem. I do it. I do it. It's to you, you pathetic chunk of horse puke. It's a big gun you got there, huh? Too big for a man your size. Also, notice you got small hands and feet. You know what they say about that man. I reckon that's the source of all your problems, ain't it? Huh? Huh? Chingo tu madre. Chaparrito. Maricón. Chinga la tuya. ¡Luto! ¿Qué es esta cincha psicópata? ¡Cállate, hocico, cabrón! Pinche gringo de mierda. ¿Ah? Estos cabrones son capaces de hacer lo que sea por billete, güey. ¿Eh? Hasta vender su propia sangre. Necesitamos para la cruzada, pendejo. Ni madres, ni madres, cabrón. ¿Ah? Pinche vaquero que se va a la verga. Necesitábamos. Les importa el billete, nada más. Además, no sé por qué le decían perro al cabrón. Los perros son fieles, güey. Es porque se llama dog. Pinche nombre de la verga, güey. ¿Hay algo de tragar allá o no? ¡Vámonos, güey! ¡Ey! ¿Qué vamos a hacer con estos? Me vale madre, cabrón. Vámonos a la chingada, agarra tus cosas. No nos podemos dejar así, pendejo. ¿Qué haces, cabrón? ¡Eso es pinche chamaco! ¡Hazte a la verga, cabrón! ¡Quítate! ¡Quítate, cabrón! ¡Órale! ¡Mátame a mí también! ¡Quítate! ¡Así te quedas todo solito, cabrón! ¡Quítate, cabrón! Tenía razón, mamá. ¡Puto, como decía que no es mala leche, cabrón! ¡Por tu culpa murió esa mamá, cabrón! ¡Por tu culpa, 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 cabrón!